Ante los daños ocasionados en las viviendas en Juliaca a causa de las lluvias, los vecinos que viven entre el Jirón Huancané y la avenida Perú decidieron cerrar el paso vehicular. La razón de esta actitud se debe a que el agua de las lluvias continúan ingresando a las casas y colapsando los buzones de desagüe. La situación es crítica, varias cuadras del Jirón Huancané fueron inundadas por varios días y los propietarios no pueden ingresar a sus casas. Como se puede ver, esta zona se ha convertido en una especie de piscina donde se han instalado defensas ribereñas en las puertas para impedir el mayor ingreso de agua. Los pobladores responsabilizaron de esta inundación al ingeniero residente de obra de asfaltado de la avenida Perú, quien habría ejecutado la obra sin ningún estudio para evacuar las aguas que caen producto de las lluvias. A pesar que nosotros hemos insistido cuando estaba en construcción esta avenida, que señor o ingeniero, este nos va a ocasionar problemas, va a haber este problema, la canalización está mal. Aún así, no nos ha hecho caso, esto es lo que ha hecho él. Y ahora lo que estamos teniendo es este problema. Este hecho viene generando conflicto entre los pobladores de estas calles afectadas y los transportistas que circulan por esta zona.